¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el rey Carlos III, el príncipe de Gales y un montón de blasfemias. Así es, mis estrellas. El príncipe William y el rey Carlos estallaron en torrentes de blasfemias luego de leer los comentarios de Donald Trump sobre el escándalo de la foto en topless de Kate Middleton en 2012, según afirma un nuevo libro. Después de que las fotografías de la entonces duquesa de Cambridge tomando el sol en topless en Provenza, Francia, fueran publicadas en la revista francesa Closer, el magnate de los negocios, el americano Donald Trump recurrió a Twitter para comentar, tuiteando, Kate Middleton es genial, pero no debería tomar el sol desnuda, solo ella tiene la culpa. Y Donald Trump agregó en su tuit, ¿quién no tomaría la foto de Kate y ganaría mucho dinero si ella toma el sol desnuda? Vamos Kate. Extractos de la próxima biografía de Carlos III, escrita por Christopher Anderson, titulada The King, The Life of Charles III, algo así como El Rey, La Vida de Carlos III, revelaron que el tuit provocó torrentes de blasfemias por parte de Charles, el príncipe William y el príncipe Harry. Según la revista Newsweek, la crítica de Trump a Kate resultó en lo que un mayordomo de Clarence House denominó torrentes de blasfemias, tanto del príncipe Carlos como de sus hijos, eso escribió Anderson. La copia anticipada del libro también decía que Carlos estaba decepcionado después de que Trump, al escribir un tuit, tal vez por error, se refiriera a él como el príncipe de las ballenas, y es que escribió en inglés Prince of Wales en lugar de Príncipe de Gales. Recordemos que whale es ballena en inglés. Además, Anderson escribió que la sugerencia de Trump de que él podría haber intimado con la princesa Diana si hubiera querido también no ayudó mucho a ser favorecido por la familia real. Otras informaciones reveladas en el libro de Anderson incluyen a la familia real tratando de desalentar una visita planificada de Trump al Reino Unido en 2017. Según Anderson, Charles, William y Harry quemaron las líneas telefónicas entre Clarence House y el Palacio de Kensington, y los tres príncipes acordaron trabajar detrás de escena para desalentar la visita de Trump. Trump también comentó sobre las fotos de desnudos de Kate en el programa americano Fox and Friends y en ese momento dijo, si bien todos somos fanáticos de Kate, ¿te imaginas por qué alguna vez estaría desnuda? ¿Por qué estaría parada desnuda en una piscina o donde sea que estuviera? Ella es Kate, es terrible lo que hicieron, es terrible tomar fotografías, ¿cómo puedes hacer una cosa tan estúpida? El Palacio de St. James en aquel entonces emitió un comunicado diciendo que la decisión de los medios de publicar las imágenes en toples fue grotesca. Escribieron, el incidente recuerda los peores excesos de la prensa y los paparazzi durante la vida de la princesa Diana, y aún más molesto para el duque y la duquesa por ser así. En 2017, Kate y William recibieron 91.000 libras esterlinas, algo así como 120.000 dólares, por concepto de daños punitivos. Según la revista Closer Weekly, el ex duque de Cambridge describió la publicación de esas imágenes como dolorosa, y dijo, La forma clandestina en que se tomaron estas fotografías fue particularmente impactante para nosotros, ya que violó nuestra privacidad. Mi esposa y yo pensamos que podríamos ir a Francia por unos días en una villa apartada, propiedad de un miembro de mi familia, y así disfrutar de nuestra privacidad. Dos ejecutivos fueron multados con 40.000 libras esterlinas, la multa máxima posible por delitos bajo la ley de privacidad francesa. Además de esto, ellos y los dos fotógrafos recibieron órdenes de pagar 44.000 libras esterlinas a la duquesa y la misma cantidad al duque, según el diario The Express. Se despide tu amigo Tony Miskatónik y te deseo un buen día.